Yo no quería amar a nadie Porque me hicieron mucho sufrir Sin embargo al conocerte No me pude resistir ¿Por qué te querré yo tanto? Mira mía, dame tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte no me canso Eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correrte cada día Yo te quiero más y más Cuando te miro Cuando te beso Brota en mis labios Te quiero amor No son palabras las que te canto El que te habla es mi corazón ¿Por qué te querré yo tanto? Mira mía, dame tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correrte cada día Yo te quiero más y más Y al correrte cada día Yo te quiero más y más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.